¡Sienten por tu alma! ¡Violando tu conciencia! ¡Sienten por tu alma! Banger, los invitamos a que se vayan a la ciudad de Huancayo, porque va a haber una fiesta infernal de full bandas de death metal, trash y black metal. Y banda que se presenta en Huancayo, Sing Us Da Igual. Lo bueno que aquí en el programa hablamos de que hay bandas de black metal y death metal que no son incluidas en conciertos. A veces las bandas tienen que salir fuera de Lima para tocar y demostrar todo su repertorio de música para todos los bangers. Entonces, lo bueno que en el programa fuimos escuchados y desde ya las ciudades están invitando a bandas a tocar en una variedad de conciertos a nivel nacional. Todos los bangers, toda la escena pueda escuchar la música de todas estas bandas de black metal y death metal que se van a presentar en distintas ciudades de nuestro país. Este 27 de mayo, Sing Us Da Igual en Huancayo, local Avenida Real 573 en Huancayo, a partir de las 9 de la noche, donde la gente va a devastar con estas grandes bandas. Lo bueno, lo máximo de la banda Sing Us Da Igual presentarán sus nuevos demos y todos sus temas clásicos que ustedes ya o no conocerán, sus temas de Sing Us Da Igual tocarán en Huancayo. ¡Sign Us Da Igual en Huancayo! No se olviden. Habrán bandas invitadas muy buenas también como Morbido Demonio, Sortija Macabra, Ultranza y bandas que van a hacer también tributo a Black Sabbath y bandas de death metal, bandas de trash, bandas de black metal. No se olviden. No se olviden bandas de asistir nosotros por la difusión de nuestro programa. Siempre, siempre invitaremos a toda la escena para que a nivel nacional puedan asistir a estos grandes conciertos. Sing Us Da Igual en Huancayo este 27 de mayo a partir de las 9 de la noche en Huancayo. No se olviden, toda la gente tiene que asistir. Todos los bandas están invitados, van a haber ventas de pulos, van a haber discos de todas las bandas, van a haber una variedad de productos en este gran concierto en Huancayo. Lo bueno que nosotros con la difusión logramos, logramos que estas bandas del género death, black, trash puedan también estar a nivel nacional. Pero lo bueno, yo pienso que deberían considerarlos también en Lima, porque en Lima muy pocos son considerados. Por eso este programa se entrega íntegro a la escena. Nosotros no discriminamos ni una banda. Nosotros más bien apoyamos a todas las bandas de metal en nuestro país. Y tengan en cuenta que el metal está creciendo cada día más. Yo sé que hay personas que no les parece mi programa, no me interesa. Lo que me interesa es que las bandas sean reconocidas, que en la escena puedan escuchar su música de cada banda. Sing Us Da Igual en Huancayo este 27 de mayo a partir de las 9 de la noche en Huancayo. Los signos Da Igual con sus mejores temas y sus mejores álbumes. Sign Us Da Igual en Huancayo. En la conducción Dio Gustavo. En las cámaras Adrián Ponce Fun. Brian Arias Vilca. Y en la edición Julio Ramos. No se olviden que nos vamos a devastar y a combinarnos toda la putrefacción con el Black Metal, el Trash y el Death. No se olviden. Sign Us Da Igual en Huancayo. Nos vemos en una próxima Banger. Conmigo será el y el Black Metal y todos los géneros de metal por siempre. Hasta una próxima. Nos vemos. Chao. Puede tener enarelta de Recuperación. ¡Listo! ¿Qué tal vienenlos los italianos para los tracing en Huancayo? El rock TV, Lima, Perú, Sudamérica Y tal, carajo